Te tocó anotar otra vez ¿Qué opinión tiene respecto a tu compañera que recientemente se ha incorporado al equipo? Hablamos de Stephanie y Lacos Feliz, feliz por el resultado y nada parece que ando con buena racha y hay que seguir haciendo aprovechar este momento y respecto a mi compañera, bien la hemos recibido con toda la confianza con los brazos abiertos y nada, este va, creo que va a ayudar mucho al equipo, va a sumar y eso es lo que importa Así es, creo que las cosas van yendo bien y nada, yo contenta por sumar al equipo Así es, vamos a salir con toda la actitud para ese partido, hay que ganarse así y nada, vamos a salir toda la semana para trabajar en ello ¿Cuántos hinchadas se juegan el partido con Cristal? ¿Qué te genera eso? Contenta, feliz ver a la actitud de la actitud es una alegría más para dar lo mejor de nosotros Gracias, profesor Gracias, profesor Gracias, profesor